la talla y también a los equipos como Francia por ejemplo, que son muy negroides esa mezcla que hay la última selección la selección francesa, que si bien es cierto todos son franceses no hay que caer en esa tontería pero si hay mucha mezcla porque el francés normalmente lo es así recuerde usted que el gran Bonaparte ¿no? Bonaparte de Sudamérica contra los africanos de Europa en la final literal, entonces obviamente con el paso del tiempo con el paso del tiempo nosotros no, técnicamente a lo mejor, técnicamente digo todavía no damos el salto de calidad no damos el salto de calidad, tenemos así breves espasmos de calidad ¿no? que nos salen por ahí, pero mire ese chico que en que arriba que arriba